a ver empezamos con estos número 4 y 5 de lotería de 20 número 4 de 30 dólares aquí dos símbolos y se gana ya saben las reglas un poquito para arriba el cerdo, guitarra, moonrise cerdo, guitarra, moonrise molcajete, fuego, rabbit molcajete no tira empezando y ganando molcajete, fuego y rabbit ojalá sean unos 200 molcajete fuego y rabbit windmill, rueda y mazorca 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 rueda no windmill caballo, espuela y árbol caballo espuela, árbol bicicleta, silla y gallina yo creo que este ticket de lotería es el mejor que hay de 20 dólares aquí no pierdes tanto si pierdes aquí no te agarra aquí no te agarra rachas de 6 o 7 que no traigan y en los otros pura pérdida mariposa, carreta y espier mariposa mariposa es que se esta chueco mariposa, carreta y espier armadillo, piñata, corre caminos no te escondas armadillo, piñata, corre caminos no te escondas no te escondas vaca, strawberries y chiles vaca strawberries y chiles vaca vaca a cowboy, yem y fútbol cowboy yem y fútbol cowboy yem y fútbol fueron 30 como quiera ya tengo para comprar el esta al revés 30 en el 4 como quiera ya tengo para comprar el de 30 dos cantidades iguales dos símbolos iguales y se gana zapatos, vaca, pájaro zapatos, vaca bicicleta, pelota, moonrise bicicleta, pelota, moonrise strawberry, fuego, mariposa strawberry, fuego, mariposa lagartija, hoyolric, árbol acá están las dos lagartija, hoyolric, árbol los dos carros y las maracas no maracas, aquí está gallina, sheep, cowboy gallina, sheep, cowboy chiles, corre, caminos, cherries chiles, corre, caminos, cherries desierto, batman, armadillo aquí gana en cuadro, chico como la loteria jen, jen, winmion, cardinal perdí aquí en esta tienda donde me paré a comprar no tienen día 50 nomás tienen este de 30 bien m las últimas dos hileras el 3, no hay 3, 43, 12, 13, 26 perdí yo gané en el número 4, perdí en el 5 y estaban el 6 y el 7 el 6 y el 7 en la basura y este es el 9 y entonces llegó un vato ahí que la otra vez lo encontré ahí en la lotería estaba cambiando uno de Daily 4 y le digo, ya ganaste sí, dice, pero poquito entonces ganó en el 8 este perdí en el 4 y había 3 ahí en la basura han de haber sido de él nomás le raspo abajo y este es el 6 a lo mejor ganó en el 5 también a ver qué si me dejó este ganador Sunset Newspaper Spear Sunset Newspaper Spear hoy Ulrich el carro de carrera es lagartija pero el vato está jugando en las maquinitas los que juegan las maquinitas se llevan sus tickets ahí mismo están jugando ahí están raspando esos sí están más enviciados de fútbol fuego silla de fútbol fuego silla puerco víbora cherries rueda vaca windmill rueda rueda vaca windmill estrella sombrero strawberries acá está acá está el sombrero entonces vendían agilados el haber ganado como 20 la carreta la espuela corre caminos batman mariposa rosa luvana maracas Moonrise Piñata Da 20 dólares Como quiera Como quiera no perder O quien sabe Ya no voy a comprar No sé a que haya ganado el bueno O 30 ¿Cuál sería este? Periódico O si 30 en el 9 Bueno como quiera me salvó Comprar otros dos y no traían 7, 35, 40 8, 45, 23, 58, 26, 29 y 46 A 40 Se me hace que el agarró los pinches salados Y me dejó los ganadores Va a haber sido el que compró Del 1 al 3 Yo compro el 4 Yo creo el 5 También lo compró 6, 13, 41 6, 13, 41 Así está bien que el compre los perdedores Y me deje 75 Y me deje a mi los ganadores Este es el número 2 Ahorita le voy a decir Tú compra los perdedores Y déjame ahí los que gane 37, 12, 24, 36, 45 y 17 Las últimas dos Perdí Perdí Ah pero yo creo Ahí va a mano yo creo Ya no estaba Ya se había ido Le pregunté a la cajera Dijo que ganó en el 8, 20 Y en estos no ganó Entonces hasta el número 7 Trajo el ganador Pero ya no compré 23, 30, 26, 44, 28 y 32 Quien sabe si aquí ganarían en el 1 Quien sabe si aquí ganarían en el 1 Esta pérdida Número 4 A ver 5x, 10x, 20x y 200x Siete No siete Veintiuno No veintiuno Cuarenta y tres Treinta y cuatro Treinta y nueve Y cuarenta y cinco Perdedor Dijo perdedor Y son treinta Cuarenta y uno Donde estén los treinta El quince No No El treinta y dos Tampoco El cuarenta y cinco Treinta en el cuatro Tampoco 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 Y Gracias.